Saldo de una persona lesionada y dos vehículos afectados fue el resultado de los fuertes vientos que la tarde de este martes azotaron a Ciudad Guzmán. Tras las fuertes rachas de viento y la tormenta que cayó en el municipio, tres enormes árboles de los llamados gigantes o eucaliptos se vinieron abajo. En una de las áreas de descanso de la antigua caseta de cobro en la autopista Guadalajara Colima, uno de los árboles cayó sobre un vehículo resultando lesionada una mujer que se encontraba al interior de este. A unos cuantos metros cayó otro árbol, mismo que afectó las instalaciones de una tienda de conveniencia que se encuentra en el lugar. En el kilómetro 84, otro árbol más se vino abajo, causando daños a una camioneta sin que se reportaran personas lesionadas. Personal de Protección Civil del municipio y del Estado trabajaron en coordinación con personal de mantenimiento de la autopista para retirar los troncos de los árboles. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias!